La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja de ayer y el miedo al mar. Recuerdo que entonces querías si yo te leía a mi vez, mi amor. Y ahora, a fecha del tiempo, le lloro esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida. En tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo, se quedó mi alegría y mi amor. No se me hace pasar, la vi de los malvados, dejando la esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo que esto travieso, después de aquel vez robado al azar. Tal vez se murió con la brisa, con la vida grisa, con el impigador. Tal vez, el campo a los ojeras, la brisa, la hiela y el impigador. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida, de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo, se quedó mi alegría y mi amor. No se me hace pasar, de tanto silencio, de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo, se quedó mi alegría y mi amor. La reja está dormida, de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo, se quedó mi alegría y mi amor. Y en aquel pedacito de cielo, se quedó mi alegría y mi amor. Gracias.